Yo también tuve veinte años en mi vida Provecieron veinte años que a mí llegaron Se fueron hijos muy tiempos Yo también tuve veinte años en su corazón Yo también tuve veinte años en mi vida Yo también tuve veinte años en mi vida Provecieron veinte años en su corazón Se fueron hijos muy tiempos Por eso desde la cima Revisando nuestros años De la pasada y la vida Se genera también mi daño Yo también tuve veinte años en mi vida Por eso desde la cima Revisando nuestros años Yo también tuve veinte años en mi vida Yo también tuve veinte años en mi vida